Conexionespiritualradio.com, conéctate. Muy buenas tardes amigos de Conexión Espiritual. Continuamos aquí en ExpoLit 2013, directamente desde la locación 224. Conexión Espiritual Radio, una estación en línea del Ministerio Orán Rey. Y me acompaña en esta tarde, Jay Ramos. Jay, ¿cómo estás? Gracias al señor, estamos muy bien y muy contentos de estar aquí con Conexión Espiritual. Jay, ¿de dónde eres? Yo nací aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, de padres puertorriqueños. De padres puertorriqueños, yo soy puertorriqueño también, Jay. Boricua. Boricua. Cuéntame, Jay, estaba leyendo acá que tienes una trayectoria increíble, como músico, como arreglista, como compositor, como productor. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, fíjate, yo soy hijo de pastor y como aquellos que son hijos de pastor pueden acordarse, siempre la música era algo esencial en las casas de los pastores. Y muchos de mis hermanos y yo incurrimos, nos metimos a tocar instrumentos. Yo fui el único que seguí después de high school, fui a estudiar música. Tengo un bachillerato en educación musical y también estuvimos envueltos en producción de música por muchos años y para allá, para los finales de los 80, estuvimos tocando con Claudina Brin. Tuvimos la oportunidad de participar en la producción, las primeras dos producciones de Claudina Brin. Luego de ahí también estuvimos en Guatemala. Estuvimos con Juan Carlos Alvarado trabajando en su primer proyecto, Aviva el Fuego. Ahí tenemos cinco canciones que producimos ahí. Y más luego tuvimos la oportunidad de estar con Danino Montero. Fuimos el gerente de producción de su ministerio por varios años ahí. Y ahora venimos con un proyecto como solista por primera vez lanzándonos como cantante. Jay, y una pregunta. Naciste en Nueva York, pero noto que estudiaste en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Así es. Mi papá fue pastor en New Jersey y luego sintió el llamado de regresar a Puerto Rico a levantar una obra allá. Y así es que yo a los 12 años termino, o a 11 años, viviendo en Puerto Rico. Y hice mi escuela intermedia, escuela superior y la universidad en Puerto Rico. Ok. Bueno, háblame del proyecto. Ok. Proyecto se llama Favor. ¿Por qué Favor? Bueno, Favor lo hicimos intencionalmente con el deseo de que los que escuchen el proyecto puedan acordarse de que el favor de Dios dura toda la vida. Está basado en el Salmo 30. Las canciones, todos tienen una línea de pensamiento de dirigir al oyente a acordarse del favor de Dios. Tenemos un corte promocional que se llama Prueba y Ve, que es basado en el Salmo 34. Y muchas de las canciones tienen sus escrituras, sus citas bíblicas para acordar, vuelvo y digo, animar a las personas. El favor de Dios dura toda la vida. Amén. Jay, ¿y ya esta producción está disponible para la gente? Sí, está disponible digitalmente. Está en iTunes, está en Google Play, está también en Amazon. Estamos buscando también distribuciones regionales para el CD, pero resulta que ya parece que muchas de las personas están acudiendo a hacer la distribución digital. Digital, es correcto. Y tenemos un website. El website es jramosmusic.com y se escribe j-a-y, jramosmusic.com. Allí puede ver el video musical también promocionando Prueba y Ve. Prueba y Ve. Bueno, escucharon amigos, Jay Ramos, favor, y su corte promocional Prueba y Ve. Aquí en conexionespiritualradio.com estaremos escuchándolo en lo nuevo y lo mejor. Conexión Música en Conexión Espiritual Radio de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Gracias, Jay, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bendecimos tu ministerio y estamos a tus órdenes. Bendiciones. Siempre a la orden también. Bendiciones. 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 Bendiciones.